Creo que es un año marcado por dos fenómenos muy fuertes para el sector. El más severo quizás, o por lo menos desde el punto de vista productivo, es el clima y la sequía, una sequía que no es de este año solamente, sino que la venimos arrastrando de los últimos, diría, dos años y medio, pero se fue profundizando esta falta de lluvia y esto marcó sin duda fuerte a todo lo que es el sector ganadero, tanto sea en todo lo que es ganadería de carne como de leche, como otras actividades también que están en este marco, porque si vamos a otras economías, como es el pollo, el cerdo, también está muy relacionado al clima de parte de la falta de producción de maíz, por ejemplo. Así que un año muy marcado por la sequía y por otra parte, no de menor impacto, atravesando este momento con una turbulencia muy severa en lo que respecta a lo macroeconómico. Estar hablando de terminar el año con lo que puedas conseguir, realmente es algo que es muy duro para poder atravesar un momento tan malo desde el punto de vista climático. Así que creo que el sector ganadero estuvo atravesado por estos dos fenómenos fuertemente y en ese sentido fue un año donde creo que el productor en cierta manera se ha descapitalizado, no ha podido invertir de la manera que lo hace otros años en infraestructura, en genética, creo que fue un año realmente duro para el productor donde trató de mantenerse a flote con lo que pudo, con precios de la hacienda que no estuvieron todo el año en sintonías normales, de hecho estuvo muy atrasada la hacienda hasta agosto, septiembre, que tuvo una buena remontada recién esta parte del año podemos decir que viene en un proceso de recuperación, pero que todavía no ha alcanzado los valores óptimos. Así que creo que el balance del año no es tan positivo de este lado, sí creo que a partir de ahora que llegaron las lluvias que se empiezan a recomponer los campos, ojalá podamos tener también una recomposición económica, aunque va a ser más lente y más difícil pero ya con recomponer la parte productiva creo que arranca un nuevo camino un nuevo momento y un momento de recuperación, recuperación no solamente de precios como venimos viendo, creo que el precio va a seguir evolucionando pero una recuperación productiva donde se va a recuperar seguramente parte de los vientres que hemos enviado a faena en todo este tiempo por bueno, optimizando el uso de los campos y si bien nos van a quedar secuelas porque vamos a tener menos terneros porque sin duda va a haber efectos en las prenieces, pero creo que ya el productor con recuperar sus campos sus pasturas, sus maíces, su infraestructura productiva de a poquito va a ir ganando nuevamente terreno porque bueno es la esencia misma del productor agropecuario, así que bueno el balance no es tan positivo de los ganaderos, pero sí lo estamos terminando el año con otras expectativas para lo que viene. Yo creo que está muy bien quizás la parte de exportación con valores razonables que seguramente van a tener un mejor recorrido de la mano de la evolución del dólar y sobre todo lo que es hoy el mayor volumen exportado que es todas las categorías de vaca. La vaca podemos decir que tiene unos precios muy razonables para faena y en buena hora que hayamos atravesado este momento con esta categoría con buenos precios porque creo que es lo que ha permitido por lo menos al productor no tener que malvender esa hacienda que vendió sin que otro año no vendía, sobre vendió por otra parte el consumo interno, bueno, creo que es producto de lo que está sufriendo el bolsillo del consumidor entonces vemos que cuando hay movimiento de precios y de la carne en el consumo interno, bueno, se genera un cierto alboroto y se frena la evolución de los precios, no es algo constante avance, retrocede y esto creo que lo vamos a ver con estos vaivenes porque está muy atado el bolsillo, nosotros el 70% lo consumimos en nuestro país y el bolsillo del consumidor está muy golpeado entonces creo que ese precio del consumo liviano va a ser el que menos digamos recorrido tenga, pero sí quizás veamos que otra vez la invernada vuelva a despegarse del gordo hoy estamos prácticamente alineados, la invernada quedó a filo con el precio del gordo, posiblemente veamos que con esta falta de oferta que vamos a atravesar en adelante vaya recuperando y también con el recupero de los campos y los invernadores a pasto vaya recuperando el terreno más fuerte y vuelva a recuperar esta brecha del 20% que vemos, que siempre tuvimos entre el gordo y la invernada así que le veo recorrido todavía al precio de la hacienda sobre todo a esta categoría, a lo que es exportación y a lo que es invernada y creo que bueno, si hoy lo miro, lo que te decía al principio todavía falta parte de la recuperación del precio que hemos perdido a lo largo de los últimos 15, 17 meses Ha sido un año complejo por cierto, pero no puedo dejar de mencionar que hace algunas horas un medio colega acaba de de alguna manera distinguirlos con un premio que es muy importante que es a la excelencia, no es así no solamente por la tarea sustentable sino que con el premio mayor, el oro que es ser el mejor entre los mejores entiendo que para un año complicado es un buen aliciente hacia adelante Bueno, sí, la verdad que es un mimo muy lindo muy interesante, nos llena de orgullo y nos invita a seguir buscando de mejorar día a día Cuando entregaban el premio, nuestro director ejecutivo manifestaba que la excelencia es un escalón que nunca se alcanza y yo creo que en los tiempos que corren con más razón tiene validez esa frase, ¿no? Porque día a día te invita el mercado, las exigencias del consumidor las tecnologías, los avances en las cuestiones medioambientales te desafían a mejorar y a buscar alcanzar esa excelencia por la cual fuimos distinguidos a lo largo del año Le decía, un lindo mimo, un reconocimiento a todo el equipo de trabajo hay mucha gente trabajando, a la familia que acompaña a estos trabajadores y sin duda a toda la masa de socios que alberga a la cooperativa que son cerca de 3.000 socios más algunos clientes en otros conceptos que nos permiten poder estar día a día trabajando bajo su confianza que nos prestan en cada momento y nos desafían a seguir buscando nuevos horizontes nuevos caminos a estar en la vanguardia de lo que es la sustentabilidad y creo que eso se logra con mucho esfuerzo de todas las partes así que muy contentos por eso y con el desafío de seguir evolucionando de seguir trabajando creo que el sistema cooperativo es un sistema que en estos momentos sin dudas tiene un potencial distinto para poder estar cerca de los productores y bueno, eso es lo que tratamos cada día con el apoyo de los clientes y bueno, eso es lo que está preparado con el apoyo de los clientes y bueno, eso es lo que está a hacer y bueno, eso es lo que está haciendo Gracias.